muy buenas atléticos bienvenidos a un nuevo vídeo de padres e hijos soy diego hoy no me puede acompañar dani pero os queríamos traer una información bastante importante sobre dos jugadores de los cuales hemos venido hablando bastante las últimas semanas en el canal el primero de ellos carlos soler y el segundo rafael guerreiro porque queremos traer esta información primero de todo de carlos soler el pasado jueves hicimos un vídeo que el cual recomendamos que está en el canal y en el que repasamos un poco el plan del atlético de madrid en este próximo mercado y dábamos ciertos nombres que nos habían dado y entre ellos estaba el de carlos soler hoy salía la información de as que comentaremos en continuación y en la cual un poco detallan lo que dijimos en su día y añaden algún otro detalle y luego el tema de guerreiro es un futbolista que hemos hablado de él desde yo creo que el pasado verano que es cuando empezó a sonar el portugués pero también hablamos de él en invierno y sobre todo en las últimas semanas un futbolista que acaba contrato y el cual yo creo que es una de las oportunidades de mercado sin lugar a dudas no sólo para el atleti sino para cualquier equipo europeo ha demostrado durante muchos años en el borussia el nivel que tiene además de hacerlo también muy bien con con la selección portuguesa y distintos periodistas y medios muy importantes han hablado y recalcan el interés que tiene el atleti sobre el jugador hasta dentro de muy poco del borussia dormund y que será agente libre así que no nos enrollamos más y vamos primeramente a hablar de carlos soler aquí tenemos a carlos y la información que dimos el pasado jueves como comentamos tenéis el hilo en twitter también nos dejamos una tarjetita por aquí arriba donde hablamos de soler las alternativas que hay en el medio del lateral de todos los movimientos también la importancia de quedar segundos el tema de carrasco lo tenéis todo en el vídeo y aquí comentábamos que en el tema del medio centro simeone insiste en carlos soler y aparte de él como pivotes ante la salida más que clara de joffrey con dogvia están guido y an rabat que son los favoritos son los jugadores que más gustan y como alternativa ellos dos está el jugador belga yuriti ramans pero nos vamos a centrar ahora en el español en carlos soler y hoy amanecíamos con una información de diario as que lo titulaban carlos soler sigue estando en la órbita del atleti y en el cual dice que como comentamos aquí simeone insiste en carlos soler que es un futbolista que gusta mucho a simeone desde hace mucho tiempo ya desde cuando estuvo en valencia ya sabemos la historia de carlos soler con el atleti el pasado verano era uno de los nombres que parecían que iba a reforzar había acuerdos con el jugador pero finalmente entró el parís saint germain y se llevó a soler por unos 25 millones de euros el atleti tampoco pudo dar salida a los jugadores que sí quería dar sacar del equipo el pasado verano y que sí que espera sacar en este en este próximo mercado de verano y habla de que con dogvia tiene muchas opciones de irse y el cholo deberá estudiar también el caso de saúl y de lemar ha cambiado por completo el tema de saúl ha pasado de un jugador que no tenía minutos a llevar ya tres partidos jugando de titular y a un buen nivel aún así creo que tendrán que hablar tanto simeone la directiva incluso con el propio jugador que puede pasar el próximo año no hay nada garantizado ni que se vaya a quedar tampoco se va a salir habrá que ver ofertas y luego un tomás lemar que hablaremos en el próximo informativo colchonero de él que parece ser que este ya sí que puede ser el verano en el que salga en francés también en el vídeo que subimos con toda la información hablamos de las salidas e incluíamos a tomás lemar el ex jugador del mónaco lo único que es un tema complicado porque ya sabemos el atleti solo tiene el 70% del jugador y quiere sacar dinero lo puede valorar o el jugador ahora mismo está valorado unos 25 millones de euros pero de lo que ingrese el 30% se lo sigue llevando el mónaco y luego con el tema un poco en el aire de si ha renovado no ha renovado o como comentamos muchas veces aquí que muchas veces la renovación más que para quedarse es para buscar una salida habla un poco la noticia del rendimiento de carlos soler donde ha jugado 25 partidos de liga francesa 6 de champions y 3 de copa de francia 34 partidos en total con 6 goles son unos buenos números para un jugador que no ha sido titular y habla de la fórmula que podría buscar el atleti que es una cesión con opción de compra a final de temporada y luego como comentábamos habla un poco de la salida de condogbia de saúl y de lemar y que es un jugador que gusta simeone porque porque aparte de jugar como interior que yo creo que donde vendrían a hacer competencia de paul llorente también podría jugar por dentro si se diese la ocasión como lo hemos visto en el valencia así que este es un poco más del tema de soler confirmado por as aparte de esta información ya alguna de lo hemos comentado en el último informativo que varias de las noticias que dimos en exclusiva serían sido confirmadas por distintos periodistas como mateo y hoyas confirman esa información ya sabéis traemos poca pero cuando la traemos suele ser siempre más que fiable y vamos a pasar ahora al otro nombre del día que es rafael guerreiro aquí vemos al portugués y este fin de semana ha avanzado todo y han salido muchas informaciones sobre rafael guerreiro tanto de mateo de fabrizio y también de el medio deportivo más importante de alemania el que mejor información tiene sobre el tema de fichajes como es de bill que hablaba de que la leti está entre los candidatos para poder llevarse a rafael guerreiro no es un secreto porque como hemos dicho al principio del vídeo es un futbolista que iba interesando ya desde años atrás y ahora puede ser una oportunidad de mercado porque es un jugador que acaba contrato pero también ahora vamos a ver un poco los condicionantes luego esta información era continuada por fabrizio romano y por mateo moreto fabrizio decía que está ya hecho que vaya a salir del borussia que es una decisión que ya ha sido comunicada al club y a sus compañeros y que en la leti es una de sus opciones pero no es la única y en junio se completará su fichaje y luego mateo hablaba del interés de la leti para reforzarse con rafael guerreiro que llegaría libre y dice que el perfil en el que la leti está trabajando desde hace más tiempo es el de javi galán pero algo que comentamos sobre galán que sí es el que está mejor posicionado ahora pero es más por una inercia del pasado con estas palabras nos lo comentaban a nosotros más por inercia del pasado un interés de andrea berta en el futbolista ex del huésc ahora del celta porque el pasado verano también volvió a interesar aparte de cuando estaba en el conjunto ostense y aquí es cuando podría cobrar fuerza el fichaje de guerreiro el problema muy claro y algo que hablamos en invierno que es el tema económico vale es un jugador que acaba contrato pero aún así la exigencia económica es muy alta en invierno nos comentaron que hay el atleti tuvo contactos con guerreiro y que estaba pidiendo mucho dinero el atleti consideraba que oye es es para al menos pensárselo y en estas semanas ha conocido que el borussia dormund le ha hecho una oferta de seis millones de euros y el jugador ha rechazado pero que ni se lo ha pensado dice que cree que tiene que cobrar más dinero y aparte algo importante con el tema de los agentes libres si viene gratis pero también está el tema de del representante y en este caso la prima de fichaje tanto para el jugador como para el representante parece ser que son bastante grandes el representante de guerreiro es el mismo que el de soyuncu que es weisman y claro eso podría acercar al jugador porque hay muy buena relación después de el fichaje de soyuncu que no es oficial pero en las próximas semanas se conocerá oficialmente sabremos ya que es nuevo jugador de del atleti también un futbolista que va a cobrar más de cinco millones de euros al año que firma por cuatro años hasta 2027 y en el caso de guerreiro el tema económico lo complica todo un poco pero habrá que ver hasta dónde llega el atleti porque si vas a por un jugador de esta calidad se va a ir de precio un jugador que es lateral pero también puede jugar como carrilero y tiene muy buenos números tanto a nivel asistente como volador esto lo digo de cabeza creo que son seis goles y 14 asistencias hay que ver cuántos futbolistas tienen esos números y más en la posición que juega guerreiro y cuando nos habéis preguntado si nos gusta ya lo hemos dicho muy claro es un futbolista quien nos gusta mucho ya desde yo creo que cuando explotó fue en esa eurocopa que se lleva a portugal en 2016 en la eurocopa de francia cuando aún está jugando mismamente en francia creo que era en el orient y a su paso al borussia dormund confirmó el jugador que es y que es complicado encontrar un futbolista que tenga esa capacidad defensiva que tiene guerreiro pero sobre todo todo lo que da en ataque porque aparte de esa capacidad goleadora de asistencia es un jugador que tiene muy buen golpeo de balón que los centros puede ser muy peligroso a balón parado más de lo mismo y nos podéis dejar en comentarios que os parece rafael guerreiro que os parece también carlos soler que a pesar de ir un poco contra corriente porque es un jugador que no acaba de convencer soler a nosotros sí que nos gusta nos parece un futbolista muy polivalente que igual no ha tenido el paso que todo el mundo esperaba por el parís angelo también es un equipo complicado en la selección tampoco acabó de cuajar pero a nosotros ambos jugadores no nos gustan y el caso de haber salidas creo que podrían ser bastante interesantes lo de soler podría ser más sencillo y el tema de guerreiro va a ser una puja veremos si quiere entrar el atleti porque como comentan hay más equipos interesados las pretensiones económicas del futbolista son bastante altas y claro habrá que ver hasta dónde llega así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que no me haya dejado nada porque no tenía guión ni nada no no me he podido preparar nada así que ha sido todo un poco de memoria pero si se me ha pasado algo lo siento y mañana sin falta o pasado lo traeremos en el informativo colchonero así que nos vemos ya os decimos mañana yo creo que mañana puede haber directo y mil gracias hoy no ha sido en directo al estar solo lo subimos a todas las plataformas a youtube y box spotify y nada muchísimas gracias por el apoyo que dais cada día el canal y esperamos poder traer más información de este tipo en las próximas semanas un saludo y aupadleti